Tubas y Tubos, episodio 61 Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal Hoy, episodio número 61 del jueves 26 de marzo de 2020 programa dedicado a todas las personas que hacen y aman el teatro ya que mañana es el día mundial del teatro y la verdad que es fantástico, es una actividad artística preciosa y de la que los músicos deberíamos aprender muchísimo El episodio de hoy va a tratar sobre los beneficios que nos aporta tocar la tuba con un pie siendo este tema sugerido por el gran cote, es decir, por José Luis Vázquez Vidal tuba de la banda municipal de Santiago de Compostela pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 14 cursos con más de 140 lecciones y solo por 11 euros al mes Hoy publicamos la lección número 6 de este curso de cómo aprender a tocar la tuba en sí demol en el que vamos a practicar la flexibilidad Como ya sabéis, es una buena habilidad para sonar mejor nuestra tuba, para movernos entre registros pero también nos viene muy bien para terminar de dominar las nuevas digitaciones porque estamos haciendo este cambio a la tuba en sí demol También os recuerdo que al finalizar este mes de marzo el precio de los cursos para los nuevos suscriptores subirá a 13 Así que os animo a suscribiros ahora, que el precio está por 11 euros y así lo podréis mantener para siempre Bueno, pues nos metemos con el tema y hoy os quiero contar lo que nos aporta tocar la tuba con un pie El primero es definir qué es un pie de tuba Es un aparato que nos permite apoyar el instrumento y que lo sostiene mientras tocamos Lo llamamos pie porque tiene una base de al menos 3 patas que le da estabilidad y bueno, luego tiene un tubo telescópico para poder modificar su altura y adaptarla a nuestras necesidades Ahora, en las notas del programa os dejo una foto para que lo podáis ver Luego, existen varios tipos de soportes o pie para tuba dependiendo un poco del uso que necesitemos darle Hay pie para tocar sentado y también tenemos la opción para tocar de pie Lo más normal es que busquemos un pie para estar sentados Esto lo solemos utilizar durante las largas horas de estudio tubero y la verdad es que es de gran alivio para el cuerpo porque al posar la tuba sobre nuestro cuerpo de alguna manera debemos estar pendientes y sujetándolo Entonces esto genera tensiones no deseadas y eso es los que tocamos la tuba las dos formas pues somos conscientes de ello Y esta es una de las razones por las que yo utilizo un pie sobre todo con mi tuba ando que pesa un quintal La Hesbrunner 290 4 cuartos pero no sé de qué la hicieron pero pesa una barbaridad para un tamaño tan compacto Y también el pie es muy útil para algunos alumnos de tuba que al principio, sobre todo cuando están empezando a tocar el instrumento y son jóvenes por el tamaño del instrumento pues no pueden sostener su peso de forma fácil pero que al apoyarlo tocan sin ningún problema Además, como ya he comentado antes también tenemos la opción de un pie que nos llegue hasta la cintura aproximadamente y pues nos da la opción de poderlo tocar de pie valga la redundancia Y esto es muy útil para los grupos de cámaras sobre todo los quintalos de metales en los que todos los integrantes pues suelen tocar de pie y está claro que no queda muy bien que unos cuantos estén de pie y la tuba esté sentado Se puede hacer, por supuesto pero visualmente pues quedan muy bien todos de pie o también para tocar de solista delante de una orquesta, delante de una banda En las notas del programa os voy a dejar varios enlaces para que podáis ver los distintos tipos de pie También os cuento que para los bombardinos también existen unos soportes muy cómodos que se apoyan en la silla y hacen que el instrumento quede suspendido en el aire Os dejo también en las notas del programa unos enlaces para que veáis cómo son Y ahora nos vamos a centrar en los beneficios que tiene tocar la tuba con un pie de estas características que os he contado El primero y más evidente es que nos permite descargar el peso de nuestro instrumento sobre este pie y bueno pues en vez de cargarlo con nuestras piernas Así evitamos tensiones por la carga del peso algo que es muy bueno para nuestro cuerpo porque esto significa que vamos a tocar mucho más relajados y que podremos estar estudiando mucho más tiempo sin cansancio También nos ayuda a tener una mejor posición a la hora de tocar ya que una vez que está adecuado a nuestra altura nos obliga a tener la espalda recta ¿Vale? Y esto tiene también pues muchos beneficios Por último y seguramente uno de los beneficios más importantes es que tocar con un pie permite que el instrumento esté libre de contactos externos que puedan influir en su sonido Esto lo pudimos ver todos los turistas que asistimos el pasado verano al festival agravamísimo en Alcobasa en Portugal Cuando en una charla sobre instrumentos de viento metal uno de los técnicos más importantes de Yamaha nos contó y mostró cómo influye en el sonido todo tipo de contacto ya sea un puente ya sea las manos o un simple desagüe extra que se acople al instrumento Además y relacionado con esto también en gravísimo en una de las masterclass que impartió Jim Pocorni que como sabéis es el tuba de la Chicago Symphony pues pidió a José Martínez Antón tuba de nuestra Orquesta Nacional de España que tocara con pie y sin pie y todos escuchamos de primera mano el gran cambio sonoro que se producía en la tuba Y termino con una reflexión que me hacía Cote cuando hablábamos sobre este tema y decía algo tendrá que ver tocar con el pie cuando la mayoría de los grandes tubistas de orquesta lo usan y es verdad porque Pocorni lo usa Alan Baer lo usa Mike Rollins lo usa José Martínez también lo usa y muchos más usan el pie entonces yo creo que por algo será Así que bueno espero que estas reflexiones os hayan parecido interesantes y bueno pues tengáis más información de los beneficios que tiene tocar la tuba con un pie y pasamos a las novedades de la semana que bueno pues lamentablemente seguimos en la misma situación con esta crisis del coronavirus así que todo se ha cancelado por lo que no tengo nada que contaros una pena Así que nada esto es todo por hoy muchas gracias por vuestras versiones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen muchas gracias por todo vuestro apoyo ya que sin él esto no sería posible como siempre nos escuchamos el próximo martes a las 8 y 8 feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!